Buenas noches con todos, chicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener lo que es la introducción a Coursera. Y bueno, tenemos como invitado a Fabricio García Gutiérrez, quien es actual director CPA por este periodo 2021. Es director CPA Sosemón 2020, coordinador de la Maratón de Casos Clínicos CPA Sosemón 2020, coordinador del Curso Internacional de Medicina Basada en Evidencia y también estudiante de quinto año de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, bueno, Fabricio, te doy el pase para que puedas iniciar. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Bueno, yo soy Fabricio García Gutiérrez, como pueden ver acá. Y bueno, soy director actual del director CPA Sosemón 2020. Y también por tenés con la Universidad Nacional de Trujillo, facultad de medicina. Acá está mi correo y mi número de telefónicos, por si quieren hacer alguna consulta sobre esta ponencia al final de la clase. Entonces, vamos a empezar. Acá es el tema que vamos a presentar. Primero, vamos a ver qué es un MOOC, porque tiene mucho que ver en Coursera. O sea, la Coursera es una plataforma en la cual están todos los MOOC. Vamos a ver qué es un MOOC principalmente, sus principales características. Luego vamos a ver qué es Coursera. Vamos a también ver la presentación en curso en estrategia de aprendizaje, más que todo enfocado a la educación o en educación médica. Cómo nos podemos inscribir a un curso a través de Coursera. Cómo podemos solicitar ayuda, la ayuda económica, es decir, para tener una beca a un curso que nosotros estamos interesados. Y por último, vamos a ver el inicio del curso en Coursera, en la cual vamos a explicar cuáles son los beneficios que nos da esta plataforma cuando nosotros estamos desarrollando un curso. Cuáles son las ventajas principalmente. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, en el cual, ¿qué es un MOOC? Tenemos que el MOOC, bueno, en inglés, por las siglas, Massive Online Open Course, en el cual significa Cursos Masivos Abiertos en Línea, en el cual, bueno, es masivo, ¿por qué? Porque está enfocado a una, o sea, tiene demanda de millones de personas en el mundo, tanto como estudiantes, profesionales, ya sí. Luego, la O es Open, en la cual está abierto el contenido a todo el público, en la cual, bueno, la mayoría de cursos son de acceso gratuito. O sea, nosotros podemos acceder, podemos aprovechar todos los videos que tiene cada curso. O la Online, que netamente se va a realizar en línea, que acá no va a haber una parte presencial, sino que solamente es en línea, y cursos en la cual van a presentar una estructura, o por decirlo así, un sílabo, en la cual van a estar compuestos de ponencias, de cuestionarios, de exámenes, y así. Entonces, esa es la estructura en la cual nosotros estamos viendo, o lo que significa el acrónimo MOOC, que normalmente se utiliza eso. Ahora, como podemos ver, es una herramienta educativa útil, en la cual va a ayudarnos en la transmisión del conocimiento de diversas especialidades, ya sea, por ejemplo, medicina, astronomía, educación, lenguaje, etc. Acá pueden abarcarse todas las áreas que hay en toda la educación superior. Ahora, también tiene un gran potencial para llegar al gran número de estudiantes en todo el mundo, como habíamos dicho, en la cual está el masivo, y también, bueno, estos cursos masivos en línea nacen con el propósito de complementar un poco a la parte presencial, o solo con los cursos académicos, en la cual nosotros podemos acceder y complementar, por ejemplo, si estamos en una medicina, ya sea complementar un tema en específico. Por eso nace los cursos en línea. Ahora, actualmente, esto se creó más o menos en el año 2011, 2012, por ahí, y bueno, ahora que todo se ha virtualizado, ha aumentado una mayor demanda, se han hecho más cursos en línea, pero el mismo hecho de que estamos en plena virtualidad, o pleno apogeo. Ahora, entonces, también, a partir de eso que se han creado los MOOC, en la cual normalmente lo creaban las universidades en sus páginas, ahora, algunas universidades han hecho alianzas de estrategias con plataformas, en la cual podemos encontrar una gran cantidad de cursos, en la cual podemos, por ejemplo, acá mencionamos sobre algunas, en la cual está EDX, Coursera, WhichCode, Future, Real, y la reducción de mensajes de database. Entonces, acá tenemos todas las plataformas que podemos encontrar en el MOOC, donde también nosotros vamos a enfocar acá lo que es en Coursera. Ahora, entonces, acá, el MOOC tiene como objetivo brindar la oportunidad o el acceso para aprender los cursos de alta calidad, ya sea impartido por expertos en el campo de universidades de clase mundial. Bueno, las fortalezas que podemos encontrar en un MOOC es que no están limitadas a horarios, idioma o ubicación geográfica. Normalmente, en un primer momento, se encontraba solo netamente idiomas en inglés, pero ahora que se ha virtualizado y que está casi expande por América Latina, ahora nosotros podemos encontrar en idioma español. O si no, en todo caso, si es que está en inglés, pero también podemos encontrar que en ese curso que está en inglés hay una traducción al español. Entonces, nosotros podemos acceder y entender, y hay un mejor entendimiento de ese curso. Ahora, no están limitados a horarios. Quiere decir que ahora, por ejemplo, en algunas actividades académicas que hacen diversas organizaciones, hacen un curso, pero en un determinado tiempo, ya sea una semana, en la cual nosotros podemos estar ocupados con las clases académicas, con el trabajo, en el cual no tenemos tiempo para ir a las clases que están ofreciendo ese curso, en el cual muchas veces no lo tomamos, o si lo tomamos, lo dejamos porque se nos presenta algún inconveniente. Un inconveniente. Entonces, en esto no. Entonces, acá nosotros podemos acceder a cualquier hora del día como mejor preferencia si nos ajusta nuestro horario. Ya sea, por ejemplo, dos veces a la semana, ya sea tomar una hora por la tarde y así. Esa es la ventaja de este curso en línea. Ahora, ubicación geográfica. Bueno, nosotros normalmente podemos acceder a cursos que están en Estados Unidos, España, Chile, y principalmente ahora que está el mayor apogeo que es en México, ¿no? Que está haciendo un boom estos cursos masivos en línea. Ahora, permiten que se realicen de cualquier dispositivo con acceso a internet. Algunos cursos son con... Bueno, la mayoría de cursos en verdad son gratuitos o de bajo costo, ¿no? Normalmente acá, lo que va... Si es que nosotros queremos un certificado dado por la universidad o la organización que está sin ese curso, ahí tiene un costo, ¿no? Pero normalmente nosotros podemos acceder al contenido educativo que brinde ese curso. Ahora está producido, patronizado por profesores de los grandes nombres en educación superior, superior, digo, en la cual nosotros podemos encontrar en cada curso, también voy a mostrar eso, que cada curso tiene su instructor, en la cual nos muestran los principales logros y también cómo se va a desarrollar este curso. Ahora también, dar la oportunidad de experiencias educativas de calidad, nos veremos el portado del planeta, complementa la educación tradicional, como había mencionado, en un primer momento se hizo, más que todo, para complementar la educación presencial que se hacía en las universidades. Ahora, en muchos casos hay cursos, pero también hay que, más que todo, también para acceder a títulos, a maestrías que nosotros podemos encontrar en estos MOOC. Ahora, como había mencionado, el atragamiento de certificados a finalizar el curso, ya vamos a ver cómo se solicita ello y preguntas y dudas que pueden ser resueltas. Actualmente se están abriendo foros académicos en el cual están elegidos a todos los estudiantes que se inscriben en el curso, en el cual pueden poner sus dudas, algún comentario, en el cual, si tienen alguna duda, también pueden ser respondidos por la plana docente, por decirlo así, de cada curso. Entonces, esas son las fortalezas que nos dan los cursos abiertos, masivos en línea. Ahora, acá, por ejemplo, los múltiples relacionados a la salud, bueno, no había encontrado una fecha más actualizada de los cursos que nosotros podemos presentar relacionados a la salud y a la medicina. Bueno, acá solo quiero hacer más que todo un énfasis en que la plataforma cursera es la que tiene la mayor cantidad de cursos relacionados a la medicina o las ciencias en la salud, ¿no? Acá, bueno, en esta encuesta que se hizo en 2014, bueno, tuvo el 58% de todas las plataformas que podemos ver acá, en la cual tenía los MOOC. Acá también podemos ver una plataforma conocida en la cual también está entrando algún de estos MOOC en la cual es EDX, ¿no? En la cual solo contenía el 5%. Ahora, entonces, también ahora, también ahora, si nosotros vemos que hay diferentes especialidades, podemos encontrar los MOOC, entonces, también ahora, actualmente, en este auge de la pandemia, en la cual podemos encontrar también cursos de COVID-19, en el cual, en este artículo publicado en 2020, podemos encontrar 14 cursos disponibles en inglés, pero que a mitad de ellos se ofrecen en una variedad de otros, digamos, quiere decir que el idioma principal es en inglés, pero podemos encontrar una extensión en la cual puede haber el idioma español, Y acá, por ejemplo, los MOOC podemos encontrar que 12 se centran en prevención contra enfermedades, 6 en epidemiología, 6 en tratamiento, 5 en manifestaciones clínicas y 3 en diagnóstico, en el cual quiere decir que no solo se basa en un tema en específico, ¿no? sino que abarca todo lo que puede haber de una patología en este caso del COVID-19 y en la cual nosotros podemos aprovechar y podemos complementar con lo que nosotros normalmente hacemos en clases, en la universidad, ¿no? Podemos complementar lo que hemos aprendido. Ahora, normalmente estos cursos se pueden desarrollar en menos de dos horas y cuando la mitad de los cursos se hacen certificación. Ya voy a explicar por qué es importante o cuál es uno de los beneficios de recibir una certificación por estos MOOC. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué es Cruisera. O la Cruisera fue desarrollada en el 2011 por el académico de la Universidad de Stanford, en el cual es una plataforma de educación virtual que va a ofrecer los cursos muy diversos en temas en distintos idiomas. Acá va a ofrecer todos los MOOC que ya hemos visto en la definición anteriormente. Ahora, normalmente el idioma principal es el inglés, pero actualmente ya se está expandiendo por América Latina y ahora está presentando el idioma español y actualmente es una de las plataformas de MOOC en la cual hay una mayor cantidad de cursos en el idioma español. Otros todavía no alcanzan tanto los cursos en español. Ahora, también Cruisera, una de las fortalezas características que presenta Cruisera es que tiene contenido de más de 200 universidades, ya sea, por ejemplo, mencionando acá de América Latina, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Chile, etcétera, y también algunas universidades de España también. Bueno, y principalmente las universidades de Stanford y principalmente de Estados Unidos también tienen esas alianzas estratégicas en las cuales podemos encontrar. Ahora, actualmente presentan más de 2.500 cursos en línea en las cuales la mayoría o casi la totalidad son gratuitos en verdad. Y bueno, como había mencionado, solo se hace, se paga más que todo para solicitar el certificado, ¿no? Esto se incluye a los cursos en línea, pero también hay otras extensiones o otras estrategias dependientes de que más adelante voy a explicar. Ahora, como había mencionado, acá también están las aplicaciones de cuestionarios a tu propio ritmo y proyectos prácticos, como había mencionado, los cuestionarios se van a aplicar, por ejemplo, después de cada ponencia, ustedes pueden acceder para comprobar su conocimiento nada más. Obviamente que al final tiene un examen. En algunas plataformas, en algunos cursos también cuentan un porcentaje del peso de la nota final, ¿no? En algunos, en algunos este curso, pero en otros no lo cuentan, solo cuenta el examen final. Eso va a depender en qué curso nos vamos a matricular o inscribir. Ahora, hay obtención de comentarios de una comunidad global de estudiantes. He visto que cada curso tiene su foro académico, en el cual nosotros podemos concentrar las dudas, hacer un comentario de tal tema. Y, bueno, finalmente la obtención de credenciales o certificados reconocidos por distintas universidades. En el cual, a diferencia de otras plataformas, también Cursera cuenta que al momento de emitir ese certificado, cuenta con el logo de la universidad o la organización que está brindando a su curso el nombre o del instructor principal o el coordinador general, mejor dicho, del curso y su firma, ¿no? En el cual nos tenemos que todo para el CEDE, que más adelante voy a explicar. Luego acá, Cursera también nos va a ofrecer los programas de dependencia como había mencionado. Principalmente vamos a explicar los cursos, ¿no? En el cual van a incluir tareas realizadas entre compañeros y con calificaciones automáticas, ¿no? Lecciones sin video o fuera de datos comunitarios. Ahora, una vez que nosotros completemos todo el contenido del curso por semana, normalmente se hace por semanas, al final nos dan la acción para certificado. Luego también tenemos otro que me pareció interesante mencionar, el proyecto guiado en el cual, por ejemplo, nosotros podemos, acá había visto cómo usar el Excel en el cual no es diferente del curso. Nosotros nos incluimos en el proyecto guiado en el cual en una pantalla nos va guiando cómo usar el Excel, por ejemplo, cómo usar la aplicación paso por paso, ¿no? Ya está teniendo poca duración, pero eso es casi simultáneamente cómo nos va explicando y cómo nosotros podemos desarrollarlo. En cambio, el curso no, el curso podemos entrar a cualquier hora y podrías estar grabado. No te vas más que todo guiando en el guiado, con el mismo nombre de ese proyecto guiado. Ahora también tenemos otros como especialización, certificado profesional, master's rate certificate y título. En el cual tiene, bueno, por ejemplo, título y especialización tiene una mayor duración, incluso tienen duración de meses a un año. Y en el cual también el precio es muy, acá sí tiene presión, por supuesto, por el mismo nombre o por el mismo grado que nos dan especialización o título. Más que todo en este caso nos vamos a enfocar en el curso, ya que nos complementa a nosotros con nuestra educación universitaria o académica. Entonces acá, por ejemplo, sigo mencionando acá en un artículo que se publicó el año pasado, podemos encontrar también artículos en Cursera de COVID-19, como podemos ver acá, de cual también mencionar ya adelantar que cada curso tiene con su, bueno, el idioma que, el idioma disponible ya sea inglés, chino, o también puede haber una extensión al español. La duración que nos va a tomar de rastrear este curso quiere decirle que no vamos a estar, por ejemplo, en este curso de 19 horas continuo, ¿no? Como ya mencionado, podemos dividirnos cada, estas horas en cada semana o en cada día. Bueno, la audiencia puede ser asignada a público en general o si no, a personal de salud, ya sea por el nivel que nos pueden hacer ya que puede haber un nivel principiante, intermedio o avanzado. También da una clasificación en cada curso que nosotros queremos realizar. Y bueno, acá había, aún ayer justo había buscado y bueno, acá, como había puesto la palabra grave, COVID-19, de cuando nos da un resultado de 57 resultados para COVID-19 hasta el día de ayer, en el cual nosotros podemos acceder. Y bueno, luego también este, bueno, acá tenemos eso, el siguiente que se notan dos y ya. Bueno, como había mencionado acá, también, cada curso tiene su, cómo va a ser el curso, el instructor principal de este curso y también tenemos que tiene también la opción para certificado para compartir y compartir, sobre todo que tiene una extensión con LinkedIn en el cual nosotros podemos anexar lo que nosotros hemos realizado en nuestro perfil de LinkedIn hemos realizado este curso y sabemos que todo nos sirve para postular algún trabajo o un cargo académico. Luego también 100% en línea y fecha alimentaria como cualquier MOOC que pueda tener. Luego acá también tenemos el nivel como habíamos mencionado, puede ser nivel principiante, intermedio avanzado, por ejemplo, este curso es nivel principiante, te da también las horas que nosotros dura este curso pero que obviamente es flexible en las fechas que nosotros podemos realizar, el idioma es en español y acá está la semana, cada semana, bueno, en algunos cursos están divididos por semana 1, semana 2, semana 3 y cada semana nos da también la información que vamos a recibir esa semana 1 o en algunos casos nos da los objetivos de aprendizaje o las habilidades que vamos a adquirir en cada semana también. Bueno, acá basándonos en la educación y cómo complementar nuestro aprendizaje y diálogo que nosotros recibimos por parte de nuestros docentes en nuestras universidades, tenemos acá los cursos de estrategia de aprendizaje en el cual podemos dar según nuestro artículo aprender a aprender para los jóvenes en el cual tiene idioma inglés y español duración 6 horas principiante, aprender, aprendiendo a aprender, minchiff y aprendiendo a aprender también. Y bueno, acá podemos nosotros acceder, acá les dejo también el enlace para que ustedes puedan acceder a sus cursos. Ahora vamos a explicar un poco de los dos primeros puesto que yo he realizado el curso de aprender y actualmente estoy realizando el curso de aprender a aprender para los jóvenes. En lo cual, por ejemplo, yo puedo buscar este aprender a aprender para los jóvenes y el cual me va a decir o podemos hacer qué vamos a aprender acá, por ejemplo, comparar dos modos de pensar su sustentivo, identificar la causa de la procrastinación y cómo dejar de hacerlo, explicar cómo el sueño del ejercicio, mejorar el aprendizaje de la memoria y descubre cómo el aprendizaje activo puede ayudar a ser de manera más eficaz. Luego también podemos acceder a qué habilidades que habilidades vamos a tener, ya sea por ejemplo examen de preparación, aprendiendo a aprender, técnicas de tomate y meta aprendizaje. Entonces todo esto nos va a ofrecer el curso, ya que al momento de seleccionar podemos ver de la tabla anterior qué cursos nomás queremos, o sea, si queremos métodos de aprendizaje podemos seleccionar este curso, ¿no? Y así, entonces acá también igual en el curso de aprender podemos ver también la calificación y qué podemos aprender y habilidades que vamos a obtener. Eso nos va a ayudar al momento de seleccionar el curso que queremos realizar. Ahora, también nosotros podemos, bueno, si queremos, tenemos más tiempo, no tenemos cursos actualmente, podemos acceder a dos cursos también, podemos solicitar también a dos cursos. No hay ningún problema en el cual, solo que como conveniente si ya está para realizar un primer curso y una vez acabado ha realizado tu curso, ¿no? Más que todo al final, porque a veces puede que sea gratuito, puede que nosotros podemos inscribirnos normal, pero luego normalmente según la información pues la mayoría de personas nos lo dejan, ya sea por la carrera académica que pueden presentar, así que acá también nosotros tenemos que tener una mayor organización del tiempo para realizar estos MOOC que podemos encontrar acá en la plataforma de Coursera. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a inscribir a un curso a través de Coursera? Bueno, acá, primera, principalmente, bueno, bueno, segundo, que estaba leyendo, se decía que había problemas con, a diferencia de otras plataformas en la cual, este, en el proceso de inscripción o el proceso de crecer una cuenta era muy tedioso o difícil, ¿no? Pero bueno, durante, en verdad, fácil, solo acá nos subimos de forma gratuita y el cual normalmente nosotros nos registramos con Google, con el correo de Gmail, ¿por qué? Porque si nosotros nos inscribimos a un curso nos va a llegar notificaciones en la cual nosotros tenemos que avanzar, por ejemplo, si mañana, por ejemplo, si nosotros programamos que mañana me toca realizar tal ponencia, o sea, ver el video educativo de este curso, me va a avisar por Gmail temprano. Eso también va a depender, ¿por qué? Porque Cursera también tiene una extensión con Google, en la cual también el desarrollo del curso lo podemos enlazar a nuestro calendario Google que tenemos en nuestra cuenta Gmail, en la cual nos puede avisar que tal día, por ejemplo, si nosotros hemos seleccionado que vamos a realizar ese curso martes y jueves, ya, nos va a avisar esto que tenemos que realizarlo, A diferentes otras plataformas que no tienen una estrategia, o digo, una alianza o una extensión con Google, en cambio Cursera si lo tiene. Y también, yo recomendaría también hacerlo con Gmail, puesto que a nosotros solicitar obtener una beca completa para realizar ese curso y obtener un certificado validado por la institución que está organizando, también nos va a llegar el correo de confirmación que podemos ya realizar el curso y obtener el certificado donde se acuerda al Gmail, recomiendo e inscribirlo con el correo de Gmail. Bueno, una vez, ya está, tengo ya mi cuenta creada, normalmente, solo creo con la cuenta, creo la cuenta y listo, no entro normal y acá busco el curso que en este caso podemos buscar o había mencionado COVID-19 que es el tema actual que está de moda por decirlo así, o si no, en estrategias dependientes basadas en educación médica, más que todo para mejorar el aprendizaje, para mejorar también el tiempo si es que tenemos la escala académica, la vida de familia, si tenemos algún trabajo, cómo podemos aprender de la mejor manera. Entonces, también ahí podemos buscar, ya hemos visto que debemos buscar basándose en qué es lo que vamos a aprender, las habilidades que vamos a obtener y qué es lo que nos pase cada curso. También podemos ver la disponibilidad de tiempo en la cual si hay algún curso que dura más, que no lo vamos a realizar, porque si no sale con un examen en dos semanas, en un mes, entonces no vamos a elegir la que tiene más cantidad de horas. Entonces, podemos visualizar ello. Y también podemos ver la clasificación que se le da, por ejemplo, en ese curso de aprender, se le da una clasificación de 4.95. Entonces, ahí podemos ver cuántos estudiantes también pueden ver, cuál está más y también el nivel. ahí se va a depender de cómo nosotros nos podemos guiar, de qué criterios podemos guiarnos para seleccionar un curso a la hora de inscribirse. Entonces, acá, por ejemplo, normalmente, como había mencionado, normalmente, todos los MOOC que están acá en la plataforma de Coursera son para inscribirnos de gratis. Podemos inscribirnos acá. Acá, normalmente, me hice una fecha pero más que todo es adecuarse a tu tiempo. Por ejemplo, yo me había inscrito al curso y bueno, me inscribí y ahora estaba en un tiempo determinado en el cual no le he podido cumplir porque he tenido demasiadas cosas que hacer y luego le he actualizado de nuevo y se ha acopiado de nuevo que recién como si fuera ayer que me he inscrito de nuevo a este curso y se ha adaptado en el cual tengo que terminarlo por ejemplo quincenna de mayo. Se ha adaptado nada más. Así que no hay ningún problema, no hay ninguna obligación por hacerlo a esa hora, ¿no? Pero vemos que todo nos da un enfoque para ayudarnos a organizar. Entonces acá podemos inscribirnos gratis y bueno, y luego ya, entonces podemos acceder a los videos ya, pero si es que solo nos accedemos allá, nos vamos a acceder por ejemplo al examen final en el cual nos va a dar el certificado que normalmente nosotros no estamos interesados en el taller, Porque nos va a dar un certificado y obviamente nos va a ayudar a nuestro código vital o para postular algún cargo. Entonces, la otra opción que nos da los cursos, no, no todos la tienen, ¿verdad? Por ejemplo, esa sería tiene, el otro también que aprender a aprender para los jóvenes también lo tiene, es el diólogo económico disponible, en el cual nosotros podemos acceder a ella haciendo crédito obviamente con la aplicación y normalmente acá nos va a pedir nuestros antecedentes educativos, bueno, yo he puesto acá escuelas secundarias, estación laboral de estudiante, normalmente pedimos beca completa en verdad, no hay ningún problema, pues no podemos pagar nada al mes y bueno, desde el fin de fin nos va a pedir que hagamos una justificación de por qué nosotros queremos llevar el curso, o sea, por qué solicito la ayuda económica y de qué manera el curso me va a ayudar a alcanzar mis metas profesionales, normalmente se puede recomendar que, bueno, normalmente por pandemia y bueno, la economía está baja también, entonces podemos ir por ese, por ese lado, ¿no? explicar ello. Y bueno, una vez enviado nos va a llegar esta constancia en la que vamos a recibir el tristecito de ayuda económica, normalmente tardan a responder dos semanas, de dos semanas a un mes, en el cual nos llegan a su correo gmail con el cual no hemos inscrito, en el cual podemos esperar ese tiempo y luego podemos confirmar. Entonces una vez ya nos llegó nuestra solicitud de ayuda económica disponible, a otras universidades tienen algún convenio con cursera, en el cual no es necesario pedir ayuda económica, pueden iniciar el curso. Entonces ya, ya hemos visto las ventajas, cómo podemos seleccionar un curso en cursera de acuerdo a los criterios que nosotros creemos convenientes, y ahora, una vez iniciar el curso, ¿qué nos va a dar el curso? Bien, ahora, esto también había encontrado que no todas las plataformas de MOOC en Ninov nos dan, por ejemplo, esta barra izquierda en la cual podemos ver el sumario por semana, semana 1, 2, 3, 4, en la cual también podemos ver las calificaciones, las notas que quieren decir de que nosotros podemos ir apuntando por cada semana, por cada video que vamos realizando, podemos ir a ir escribiendo las notas que nos crean convenientes, por ejemplo, algunos resumen, hay un comentario, o un punto importante que nosotros hemos rescatado del video que hemos visto, y también acá están los flores de debate, luego acá en la parte derecha podemos ver cómo va nuestro avance, acá por ejemplo yo estoy iniciando en la semana 1, en la cual nos da acá estos unos cuestionarios, o sea, por ejemplo, después de cada, después de la semana 1, por ejemplo, nos da un cuestionario, por ejemplo, acá puede haber, supongo que acá hay cuatro videos, en la cual, por ejemplo, cada video tiene su cuestionario, y sobre todo tiene un porcentaje mínimo comparado con el examen final, pero que más que todo está dirigido con el objetivo de reforzar nuestros conocimientos con el video que acabamos de ver, eso es lo bueno que tiene el cursero. Y así hasta finalizar, cómo va nuestro avance. Acá también podemos poner nuestro objetivo semanal. Quiere decirle que acá podemos nosotros establecer en la cual, por ejemplo, podemos acá establecer el objetivo, nos va a salir uno en el cual nos va a organizar nuestro tiempo. Por ejemplo, nos dice, ya, vamos a terminar, podemos avanzar dos días a la semana, tres días a la semana. Normalmente recomiendan tres días a la semana, una hora cada día. Y nos va a salir la aplicación para nosotros para poder enlazar al calendario Google. En la cual, como había mencionado, si lo enlazamos, obviamente nos va a avisar que a tal hora, por ejemplo, cinco de la tarde, tenemos que entrar a hacer nuestro curso. Y así para no atrasarnos y al final no dejarlos, porque ese no es el objetivo de los cursos. Entonces acá, y luego también en cada semana nos dan también, por ejemplo, nuestro avance, nuestro informe que estamos haciendo. Por ejemplo, tiene un tiempo estimado a dos horas siete minutos. Por ejemplo, normalmente nosotros ponemos al video play y como por ejemplo vamos terminando cada video y acá esto va a ir avanzando. Acá esto va a ir avanzando, se va a ir poniendo a ver, se va a completar. Lecturas también, también hay, ¿no? Tendremos localmente en algunos videos también nos dan para algunos documentos o nos dan para leer también alguna biografía, más que todo para confirmar que estamos entendiendo o alguna tarea que nos puedan dejar. Y al final se cuestionan, ¿no? Por ejemplo, se cuestionan durante 54 minutos, ¿no? Y acá, por ejemplo, como yo lo había programado el día de ayer, le he reactivado, en cambio acá, por ejemplo, yo tengo que hacer este curso en esta semana dos veces a la semana y la fecha límite para terminar mi primera semana es el 11 de abril a las 12, a las 11 y 50 de la noche, por ejemplo. Pero, bueno, si tampoco nosotros podemos tener ningún inconveniente, no hay ningún problema, ¿no? Nos va a decir que estamos atrasados y que tenemos que realizar el curso, pero no hay ningún problema, por ejemplo, no nos quitan puntos o algo por si no, en verdad no. Ya, por ejemplo, si nosotros hemos tenido inconveniente, hemos avanzado a la semana dos o no queremos reiniciar el tiempo para acabar nuestro curso que nosotros nos hemos propuesto en nuestro objetivo, lo podemos reiniciar sin que se quede, sin que se altere la base que hemos hecho del curso, ¿no? Eso también tiene todo la prestación de cursero. Luego, acá también tenemos foros de debate en la cual, por ejemplo, cada semana tiene su foro académico en la cual, por ejemplo, acá tiene 140 publicaciones de este curso, en la cual nosotros podemos hacer algún comentario, en la cual puede ser respondido por los instructores o también por los estudiantes que están llevando a su curso, ya sea de acá de este país o de diferentes países que pueden estar llevando ese curso. Luego, acá también están los cuestionarios, como había mencionado, normalmente son de acción múltiple y en el cual tiene, como había mencionado, un porcentaje pequeño comparado con el examen final. Acá, más que todo, el objetivo de este cuestionario es más que todo puede responder un sorprendizaje después de cada ponencia vista. Y luego, finalmente, el certificado, ¿no? Bueno, el certificado, como había mencionado, nos da el logo de la universidad, en este caso que es la Universidad Autónoma de México, y nos da la firma del encargado de esta parte, ¿no? En el cual, este, nosotros nos da, al momento de obtener el certificado de haber aprobado el examen, va a depender también de que en el curso que podamos ver qué, cuánto vale, cuánto, qué peso tiene el examen de su curso y con cuánto necesitamos aprobar, Porque normalmente ahí nos informa a ello. En este caso, bueno, yo hice curso de aprender y obtener el certificado. Ahora, nos da la opción para nosotros compartirlo en el inquilín. El inquilín tiene el objetivo de que, de cómo nos mostramos académicamente o los logros académicos que hemos alcanzado en nuestra vida profesional en el inquilín. En el cual, por ejemplo, yo, por ejemplo, aún soy estudiante, pero, por ejemplo, puedo estar postulando a un cargo académico en alguna organización. Entonces, al enlazarse el certificado que hemos obtenido, nos va a ayudar a nosotros, obviamente, a tener una mayor ventaja sobre los otros que están postulando el mismo cargo que yo. Y es por eso, Yo también, o sea, también, nosotros podemos anexarlo también en nuestro cargo de vital. obviamente, si nosotros tenemos estrategias adicionales, en este caso, de aprender, o de aprendizaje, o de otra herramienta, o, por ejemplo, si estamos postulando algún cargo en salud cuando usamos médicos, también leemos algún curso realizado, bueno, realizado, realizado, ya sea el tema de COVID, ya sea tratamiento, diagnóstico, nos va a ayudar más que todo ahora eso, ¿Por qué? Pues el hecho de también ahora la virtualidad ha hecho de que normalmente estos cursos se desarrollen en línea, en el cual, los que, obviamente, los que nos van a contratar, o el empleador, se va a fijar en ello, ¿no? En que no se ha realizado estos cursos, ahora que van a estar de moda. Más que todo una diuda llenosa, tenemos ventaja más con nosotros que no han realizado su curso, ¿Por qué? Más que todo también porque este curso, este certificado, está el logo de la universidad, la Universidad de México, y también puede estar la universidad de otros, de otros, de extranjeros, entonces, tenemos más ventajas sobre ello. Eso es lo bueno del certificado que nos pueden dar, ¿No? Créditos en verdad comúnmente no dan créditos académicos por el curso realizado. Normalmente, en los cursos, como bien, hemos visto la estrategia de aprendizaje de cursos, Pero, por ejemplo, en los cursos, en estrategia de aprendizaje, como podemos ver en el inicio de título o de maestrías, sí tienen un valor de acreditaje, pero, obviamente, tiene un mayor, tiene costo de en verdad que va hasta 100 dólares o más y tiene una mayor duración que va de meses o un año. Entonces, como que no es tan fácil realizarlo, y puesto que también ya es una maestría o un título, ¿No? En la cual, obviamente, para nosotros todavía no se aplica tanto, yo no, pero que en verdad si podemos realizarlo, en nuestro caso, en esta ponencia, más que todo, estuvo dirigida la realización de un curso para complementar una sorprendencia que normalmente recibimos en la universidad, en la cual nos va a servir para nosotros postular algún cargo, en este caso, si nos podamos basarlo en un académico o en el de trabajo, o también nosotros, que nos ayuda a nosotros a algo como algo subjetivo, en la cual nos estamos mejorando, en ese caso, en el proceso de aprendizaje o brindar la educación médica, ¿No? En la cual nos puede ayudar, en la cual nos puede servir de ello, no solo también, ni no solo también en lo que son médicanos, sino también en notas especializadas, como habíamos visto de COVID-19, en la cual nos podemos capacitar. Bueno, entonces acá, las ventajas o los beneficios, como había mencionado, cuenta con, la plataforma de cursura cuenta con más de 2.500 cursos virtuales, ya hay 25 millones de estudiantes a nivel mundial, en verdad, también contra lo que es la que mayor tiene de interesados de estudiantes a nivel mundial, y en verdad, acá, no explicaba cuántas habían terminado los cursos, Bueno, normalmente no se explica ello, pero bueno, el problema también de acá, una desventaja en la cual, obviamente, se pueden inscribir, pero no muchos se lo terminan, ¿No? Eso ya depende de cada persona, de cómo se organiza su tiempo, y si se atrasa el objetivo de terminar el curso que se han inscrito, ¿No? Como había mencionado, también, tiene alianas estratégicas con la Universidad Autónoma de México, la de Monterrey, de los Andes, la Austral, la Pontifica Católica de Chile, el Nuestro de Chile, entre otras, en la cual, son instituciones reconocidas a niveles, bueno, de América Latina y a nivel mundial, ¿No? Acá había puesto, sobre todo, enfocado a América Latina, porque ahora está, es el mundo, acá también, en América Latina, normalmente está, en Estados Unidos, no Europa, pero hoy ya está, que se expande, en América Latina, y el proyecto, que también se ha, se ha incrementado, el número de cursos dados en español, y bueno, acá, dice, cruz en español, y acá, 218 cursos, con subtítulos en español, porque hay también, mencionar que cada video, que nosotros podemos observar, y sea, por ejemplo, si nosotros, lo hacemos en ingrés, a un curso, que nos interesó, pero también, tiene la transcripción, del video, la transcripción del video, en lo cual nosotros, podemos traducirlo al español, y no hay ningún problema, al momento de verlo, o estudiarlo, ahora también, Coursera, nos da la disponibilidad, que tiene, audio cursos, audio gratuitas, y el modo offline, en lo cual, audio cursos, normalmente, en las personas, por ejemplo, que no tienen internet, nosotros podemos descargar los audios, uno tiene disponibilidad, de un equipo, con buena cámara, entonces nosotros, podemos escuchar, los audios, y también, el offline, en lo cual, pues nosotros, también podemos descargar los videos, de tal curso, que nosotros hemos elegido, y podemos verlo, si en caso, no tengamos internet, no tengamos datos, podemos ver los videos, y luego, al momento, de obviamente, regresar a la página principal, o cuando entramos a nuestra PC, podemos actualizar, que ya hemos realizado, y ya hemos visto el video del curso, y ahora quiero dar mi personal, no hay ningún problema, pero la ventaja, es que también te da cursera, y bueno, que pueden descargar la cursera, en su celular, y pueden ver, y pueden ir avanzando el curso, luego, como había mencionado, casi los 2.500 cursos, que se están realizando, son de acceso gratuito, y bueno, acá también, hacer gratis, no de los cursos individuales, bueno, acá, como había mencionado, está basado, en los cursos, como, bueno, incluso, que se editan, dentro de un título, o de una maestría, como había mencionado, en los técnicos de aprendizaje, ¿no? Y bueno, normalmente, estamos enfocados, nosotros, es que cada curso, tiene, pues, la opción, de hacer, de obtener un certificado, avalado, por organización, que ha sido, eh, la organización, que ha hecho este curso, ¿no? Y que normalmente, nosotros podemos publicarlo, en LinkedIn, para, con el objetivo, de mejorar nuestro, nuestro currículo vital, ¿no? Al momento de postular, o normalmente, ya como algo subjetivo, propio de nosotros, que mejoramos, nuestro aprendizaje, en ese caso, si realizamos algún, algún curso, en educación médica, o, ya sea, de una patología, o en cualquier otra cosa, que ustedes pueden estar interesados, algo subjetivo, sino para su postular, algún cargo académico, o algún cargo, o algún trabajo. Y bueno, esos serían los beneficios del curso, o que nos da Coursera, y bueno, eso sería todo, y de esta ponencia, muchas gracias en verdad, si hubiese alguna duda, por favor, pueden hacérmela llegar, y bueno, muchas gracias en verdad, y espero poder, hayan aprendido, desde esta plataforma Coursera, muchas gracias en verdad. Listo Fabricio, muchas gracias a ti, por aceptar la invitación, para dictar esta sesión, bueno chicos, si es que tuvieran alguna pregunta, vamos a ver unos minutos, Fabricio todavía va a estar aquí. y Gracias. 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 Bueno, como había mencionado yo acá, como le había mostrado, es este... Bueno, los cursos de acá, en el cual me estoy enfocado, en el cual están los estrategias de aprendizaje, ¿no? En el cual, bueno, el que yo he realizado es de aprender, en verdad sí es muy bueno, en verdad, en el cual nos brinda la metodología que nosotros debemos adaptar para aprender a algún tema, a una mejor distribución de tiempo, por ejemplo, a estudiar por las noches, por ejemplo, y bueno, ¿por qué? Porque se ha demostrado que aumenta las redes neuronales, por ejemplo. Entonces nos explica cómo podemos aprender. Hola, hola, en ese curso que también estoy realizando, aprender a aprender por los jóvenes, en el cual se puede complementar con el curso que ya he hecho. En el cual, estos son los cursos de esta dependencia que ustedes pueden acceder, ¿no? Y en el cual son de acceso gratuito y pueden tener su certificado. Entonces, en estos casos yo recomendaría estos cursos que son acá. Y bueno, en verdad, que también está ya en un artículo publicado, ¿no? Entonces recomendaría estos cursos para nosotros que estamos empezando acá en educación médica. Hay otra consulta más. Con respecto a cómo es el modo de inscripción a cursera, nos dicen, ¿es la solicitud para la ayuda económica para cursos pagados o para obtener el certificado de forma gratuita? Ya. A ver. Bueno, como había mencionado acá, normalmente los cursos tienen su parte de casa. Por ejemplo, nos suscribimos gratis, es gratuito. ¿Por qué? Porque vamos a acceder a los videos educativos que están. Normal, no podemos acceder a cualquier hora de día. Pero, si nosotros lo realizamos de esta manera, al final no nos va a salir la opción para tener nuestros certificados. Cosa que normalmente nosotros o en verdad todos los estudiantes quieren su certificado porque obviamente les ha costado tiempo. Y bueno, ¿no? En realizar este curso, ¿no? Y al final queremos un certificado. Entonces, para que no pase esto, nosotros primero solicitamos mejor ayuda económica disponible. En la cual ponemos crédito acá. Bueno, obviamente, acá, nuestros antecedentes y explicamos nuestra justificación de por qué estamos realizando. Normalmente yo recomiendo, en verdad siempre, por decir así, me ha funcionado, en verdad, para que me otorguen la beca. En la cual, obviamente, es justificado por problemas económicos por la pandemia de la COVID. Entonces, acá ponemos la justificación. Y bueno, acá ya es más personal por qué nosotros queremos acceder a este curso, ¿no? En este caso, en estrategias de aprendizaje o en algún curso en COVID, ¿no? Nosotros queremos capacitarlo, ¿no? En la cual ya depende de cada uno. En el cual, obviamente, luego después de poner enviar. Y bueno, acá vamos a recibir nuestra solicitud de ayuda económica. Entonces, nosotros tenemos que esperar de dos semanas a un mes, si no me equivoco. Y nos va a llegar la solicitud al correo que nosotros no nos hemos inscrito. Cuando ya nos llega la aceptación, ya nosotros podemos realizar nuestro curso en verdad. Normalmente, como lo había explicado, ya al final nos va a salir, una vez aprobada, nuestro examen final que hemos dado, nos va a salir la opción de obtener nuestro certificado. Realmente, nosotros no tenemos nuestro certificado. Si nos va a enviar a nuestro correo que nos hemos inscrito, ya podemos acceder a ello. Esa sería una parte de solicitud de ayuda económica. Y normalmente, en verdad, en los cursos que me he inscrito, bueno, ha sido en tres, dos en esta cuenta y uno en otra cuenta. Normalmente, siempre me han aceptado la solicitud. No me han rechazado en ningún momento. Así que creo que, normalmente, casi todas las solicitudes económicas son bien recibidas y aceptadas. Hay otra consulta más. ¿Sería recomendable usar entonces el correo institucional para inscribirse en Cursera? Bueno, yo creo que va a depender de, en verdad, o sea, por ejemplo, en verdad, bueno, en mi opinión, en verdad, no sería tanta información excepcional o el correo personal, en verdad, porque no tiene ninguna diferencia. Salvo que, por ejemplo, nosotros tengamos nuestras cuentas, nuestra cuenta, por ejemplo, de perfil de trabajo académico, por ejemplo, en el LinkedIn, está nuestro correo institucional. En el cual, entonces, bueno, tenemos que crear con nuestra cuenta institucional, puesto que el certificado que hemos obtenido en ese curso se va a enviar a nuestro perfil LinkedIn que se aclara con nuestro correo institucional. En el cual, realmente, vamos a ir acumulando, ¿no? Pero, normalmente, no había ningún problema si es que hicimos el correo personal o el correo institucional. Yo, normalmente, uso el personal, en verdad, para estas cosas de capacitaciones o alguna, o algún, este, otras cosas no relacionadas a la universidad, ¿no? Normalmente, no, normalmente, es de preferencia, de preferencia, ¿no? De como ustedes quieran. Y listo, chicos, no sé si tienen alguna otra duda. Bueno, en las consultas sí es que podrías pasar tus diapositivas. Bueno, yo las tengo, así que se las voy a hacer llegar. No hay ningún problema. Bueno, Fabricio, creo que ya no hay más dudas. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Creo que nos ha quedado mucho más claro el proceso y también has incentivado a muchos de nosotros a hacer los cursos. Y esperamos tenerte en otra oportunidad también. Bueno, normal, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que han asistido, ¿no? Yo, normal, encantado de realizar esta ponencia. Normalmente, si hay alguna duda, pueden hacérmelo llegar a mi correo o a mi número telefónico, en verdad, o al correo personal. Yo encantado de responderles y contribuir a la invitación.